Qué bueno, Araceli. Oye, Araceli, a ver, ¿y qué piensas de estas definiciones a las que nos ha llevado el presidente Andrés Manuel López Obrador? No nos ha obligado, obviamente, a algunos, lo hemos hecho por convicción, pero yo he compartido aquí, porque a mí, cuando me quieren atacar, me sacan tu crítica contra López Obrador del año 2000, lo que tú quieras, 16 o antes, allá cuando estaba en Chicago, porque les he contado que hay una dinámica de, si te madresa, perdón, si golpeas a alguien, tienes que golpear a todos en un afán de imparcialidad absurda en ocasiones, y pues cuando me han querido golpear, me sacan esos videítos o esos audios, y yo les decía, es que a la distancia no entendía, hay que ser sinceros, no entendía la magnitud de lo que estaba en juego en México. Y ahora acá, en algunos diálogos que he sostenido con el presidente en la mañanera, me ha hablado de tiempo de definiciones, que incluso para el periodismo son tiempos de definiciones. Él habla del periodismo militante, de los Flores Magón, que en su momento fueron guiados por sus convicciones políticas, por sus ideas, y aquí estamos muchos, desde la trinchera, esperando que no regresen los que han saqueado por tantos años a México. ¿Tú te has definido en Estados Unidos? Yo sé que es diferente la dinámica, pero te voy a hacer una pregunta que me la vas a cobrar algún día, amiga. Yo apoyo al presidente Andrés Manuel López Obrador, a nivel personal, pero si tengo que hacer una historia, pues yo consulto a los que están a favor y en contra, ¿no? No, claro, 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 pero tu idea de transformación de México va con aquello de primero los pobres, de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo, de estas cosas. Totalmente, 100%, Vicente. Yo he votado todas las veces que he podido por el presidente Andrés Manuel López Obrador. De hecho, creo que hace como la primera vez, no recuerdo, me entrevistaron del periódico El Satramento Vi como reportera para preguntarme por quién iba a votar y yo les dije en esos momentos que iba a votar por Andrés Manuel López Obrador y les di las razones, ¿no? A nivel personal, yo comulgo con su ideología, con sus políticas de que primero los pobres, porque creo que como reporteros nosotros lo vemos de primera mano, ¿no? Lo vemos realmente, sabemos las necesidades, nadie nos las cuenta, nosotros las vemos, no vemos la pobreza. Aquí en Estados Unidos hay pobreza extrema también, yo he visto cosas aquí que nunca, ni siquiera las he visto en México, ¿no? Entonces, basado en eso también conozco y tengo amigos muy ricos en Sonora. Entonces, sin embargo, yo creo que por el bien de México y por el bien de cualquier país, primero deben ser los pobres, pero más en países como México donde ha habido una desigualdad de muchas, pues, décadas, ¿no? De muchos años, así que yo comulgo con él. Me siento un poco mal por mis compañeros periodistas que reciben dinero, ¿verdad? Pero a veces no los culpo, Vicente, sobre todo a los que son en niveles bajos, porque reciben unos salarios, sobre todo a nivel de provincia o a nivel de los estados, muy paupérrimos. ¿Te refieres a los que reciben dinero para el golpeteo contra el gobierno? Sí, sí, exacto. A veces no los culpo porque reciben salarios muy miserables. Entonces, yo puedo decirte que cuando estuve en Sonora nunca recibí dinero de nadie. Tuve un salario digno que me gané a base de mucho estrés, mucho sudarle, de sol a sol, porque tú sabes cómo son las temperaturas en Sonora. Yo ni siquiera tenía aire acondicionado en mi carro. Y ahí te tienes que salir desde la mañana a buscar la noticia y tienes que llegar a la redacción con mínimo tres, cuatro notas, ¿no? Entonces, a esos que reciben salarios miserables por parte de sus patrones, pues, realmente a esos no los culpo, Vicente. Y me dan un poco de pena. Entiendo su situación. Tengo amigos, he tenido amigos que aceptan dinero, pero a los que no disculpo son a los grandes, ¿verdad? A los que ganando mucho dinero no tienen llena, ¿no? Y que están dispuestos a vender su pluma, su talento y su voz por más y más dinero. Entonces, eso es muy triste y muy penoso. Y me da tristeza, ¿no? Ese México y ver esa cara de nuestra profesión, que se prostituya de esa manera por compañeros que no tienen llena, ¿no? Pero definitivamente sí estoy con el presidente Andrés Manuel porque estoy convencida de que está haciendo lo correcto. Claro, me gustaría que mejorara más la seguridad de nuestro país, que hubiera menos balaceras en Ciudad Obregón. Pero también entiendo que lo que estamos, por ejemplo, viviendo en Ciudad Obregón con tanto crimen, no nació en ese sexenio. Se fue alimentando y se creó hace más de 15 años que se permitió la entrada de grupos dedicados al comercio de las drogas. Entonces, ahorita cualquier presidente, cualquier gobernante que llegue, iba a ser muy difícil de poder hacer un cambio de la noche a la mañana, ¿no? Así que me gusta lo que está haciendo, que se puede hacer más. Claro que se puede hacer más. Que a lo mejor ha tenido fallas en algunas cosas, sí, pero lo prefiero mil veces a los otros gobernantes que hemos tenido. Y tú sabes, como yo, porque lo hemos vivido, que hemos conocido, conocemos los problemas de primera mano y conocemos los gobernantes de primera mano. Y yo he visto la corrupción en Ciudad Obregón. He visto cómo algunos alcaldes llegan con una mano atrás y se van con, se enriquecen, cómo salen nuevos millonarios de cada administración. Y si eso lo he visto a nivel municipal y lo he visto a nivel estatal, pues ya te imaginas a nivel federal, ¿no? Oye, querida.